Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a esta nueva semana de clases. Esta semana nos corresponde realizar una evaluación formativa de lo que ha sido este primer semestre. Te invito a ver las instrucciones. Aquí está la guía con instrucciones para esta evaluación formativa. Nos basaremos en el objetivo número cuatro de aprendizaje, que es tocar instrumentos melódicos y o armónicos. Y básicamente lo que van a tener que ustedes hacer es ejecutar un ejercicio al igual como lo veníamos haciendo en las sesiones anteriores. Esta vez es solamente un ejercicio. Tal como hemos sugerido en las guías anteriores, debes seguir estos pasos para poder ejecutar correctamente este ejercicio. Vamos con el número uno, que es percutir con las manos las figuras rítmicas. Aquí está el ejercicio. Como pueden ver, está en cuatro cuartos o cuatro tiempos. Eso significa que cada compás tiene figuras que suman cuatro tiempos. Este ejercicio tiene seis compases. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cada uno de ellos en su interior tiene figuras que van sumando cuatro tiempos. Las cuartinas, aunque sean cuatro sonidos, valen por uno. Uno más uno más uno, más la negra que vale uno, suma cuatro. Muy bien. En este ejercicio, al igual que los anteriores, tenemos solamente tres figuras rítmicas. Las cuartinas, las figuras negras y las corcheas. Son tres figuras y las tres son diferentes. Debes ejecutarlas de forma diferente. Y para eso, para no equivocarte con tu instrumento, primero debes hacerlo con tus manos y tu voz. Para hacer la cuartina, hemos dicho que son cuatro aplausos. El primero es la palma de tu mano y los otros tres en quienes aparte el sector de la muñeca. Diciendo la palabra rapidito. En el caso de la figura negra, es solamente un aplauso. Y en el caso de la figura corchea, ya es aplauso diciendo el número y un chasquido diciendo la letra I. Vamos entonces a percutir este ejercicio. Rapidito, 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 4. Rapidito, 2. Rapidito, 4. 1 y 2. 3 y 4. Rapidito, 2. Rapidito, 2. Rapidito, 4. Es muy importante que vaya siguiendo estos pasos. En las actividades anteriores, muchos cometieron errores al momento de tocar estos ejercicios con su instrumento porque no habían seguido los pasos porque no habían percutido y, muy importante, tampoco habían cantado como es el paso número 2. Vamos a cantar este ejercicio. Paso número 2, entonces, cantar las notas musicales. Este ejercicio, al igual que el de la guía anterior, de la sesión anterior, cuenta con 7 notas musicales. Tenemos Sol, que está en la segunda línea, la, segundo espacio, si, tercera línea, mi, primera línea. Luego están los agudos, do agudo, tercer espacio, los re agudo, cuarta línea y los mi agudo en el último espacio, espacio número 4. ¿Cómo lo hacemos con las manos? Esta es la nota Sol, Mi, La, Si y los agudos, do agudo, re agudo y mi agudo. Vamos entonces a cantar las notas de este ejercicio. Sol, 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 La, La, Si, 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 Do, Re, 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 Re la la si 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 la sol 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 mi bien una vez que ya percutiste y que cantaste las notas vamos a pasar al paso número 3 que es ver las digitaciones que son las digitaciones es revisar ver cómo se hace cada nota en tu instrumento acá está la digitaciones para guitarra tal como dijimos son siete notas musicales en las clases anteriores explicamos cómo se hacía cada una de estas notas puede revisar esos vídeos como afinar la guitarra cierto las notas para un querer le dijimos que eran siete las notas para teclado las notas para metalófono y las siete notas para flauta vamos a revisar cómo se escucha este ejercicio como suena en qué nos vamos a fijar al momento de evaluar tu ejercicio tu vídeo esta es una pauta de evaluación que te voy a mostrar a continuación primero vamos a revisar el pulso es el pulso es tocar a la misma velocidad sin apurarse sin ponerse más lento ya si yo voy a hacer los ejercicios lento el ejercicio lento entonces todo tendría que tocar más lento si lo voy a hacer rápido todo tendrá que ser más rápido no puedo colocar más lento cuando venga una figura que me cueste o ponerme más rápido como una figura que me es más fácil ya respetar la velocidad la fluidez la fluidez consiste en tocar el ejercicio de corrido sin pausas recuerda que en este ejercicio no hay ningún silencio no hay por qué detenerse por tanto eso significa que tienes que practicar harto para poder alcanzar la fluidez si yo practico una vez es probable que me vaya equivocando cierto y la idea es practicar varias veces antes de grabar la lectura la lectura musical es decir yo tengo que ir tocando en lo mismo que aparece en el pentagrama si aparece una nota sol bueno en mi instrumento tengo que tocar la nota sol ya pasó en las guías anteriores que por ejemplo aparecían corcheas en sol había que tocar dos sonidos y había uno de ustedes que tocaba solamente uno eso significa que no está leyendo correctamente si aparecen dos sol debo tocar dos sol ojo porque acá ustedes tienen cuartinas cuatro sonidos cuatro sol por ejemplo la rítmica la rítmica o la precisión rítmica significa respetar la duración de las figuras las cuartinas de por sí son rápidas porque tengo que hacer cuatro tiempos de cuatro sonidos perdón en un tiempo entonces son rápidas rapidito de hecho decimos la palabra rapidito las corcheas son un poquito más lentas duran un poquito menos que las cuartinas y las figuras negras son las que duran un tiempo son las más largas ya así que nos vamos a fijar que tú evidentemente hagas esa diferencia que no toques las cuartinas las corcheas y las figuras negras iguales tiene que haber diferencia a veces cuando toco las figuras negras como son más fáciles las empiezo a hacer más rápido y no las hago en la duración que corresponde y en vez de ser figuras negras pasan a ser corcheas súper importante respetar la duración de cambio dominio instrumental el dominio instrumental es tocar correctamente en las notas en tu instrumento respetando la técnica que te hemos enseñado la técnica que has aprendido por ejemplo si tú tocas flauta y aparece una nota sol la flauta aunque yo sea zurdo o yo escriba con la derecha la flauta se toca con la mano izquierda arriba y con la mano derecha por lo tanto si aparece un sol debo hacerlo con mi mano izquierda cierto tapando tres agujeros así es como nosotros lo hemos enseñado así es como tenemos como tú has aprendido ya respetar entonces el cómo hemos enseñado a tocar los instrumentos ya por ejemplo sol en la guitarra es la tercera cuerda al aire finalmente tocar el ejercicio completo es decir que seas capaz de tocar el ejercicio de principio a fin cierto sin saltarte ninguno de los seis compases eso es tener la habilidad o la capacidad de poder tocar el ejercicio completo luego de haber entonces practicado varias veces el ejercicio le pides a un adulto cierto que te pueda grabar el vídeo recordando que no se debe ver tu rostro lo importante es ver la ejecución del ejercicio en tu instrumento si no tienes instrumento en casa cierto pueden buscar como dicho anteriormente alguna aplicación que sea gratuita que se pueda utilizar en el celular o en el computador y que tenga instrumentos para poder hacer este ejercicio si te dificulta ambas opciones cierto también puedes cantar las notas con tu voz ya tal como lo hemos hecho en otras ocasiones y como también lo hicimos acá en el paso número 2 sol sol mi cantar las notas usando tus manos ahora para enviar los vídeos cierto como hay algunos que han tenido dificultades para enviar sus vídeos debido a que gmail soporta hasta 25 megas para enviar vídeos y tu vídeo pesa más de eso entonces vas a tener algún problema adicional para poder enviar lo va a tener que subirlo a google drive yo te doy la opción por ejemplo de subirlo a youtube ya hay mucha gente que piensa que es cierto si subo el vídeo a youtube o todo el mundo lo va a ver y va a quedar público no youtube tiene opciones de configuración para la privacidad que significa esto que yo puedo configurar puedo subir mi vídeo y puedo configurar para ver quién quiero que lo vea no es necesario que quede público para eso hay dos opciones uno se llama el que yo recomiendo no listado y el otro es privado ambas opciones yo te las dejo acá en este tutorial que hice para configurar las opciones de privacidad es una opción que puedes utilizar si tú encuentras otra mucho mejor eso es para que puedas enviar tu vídeo bien chiquillas y chiquillos me despido entonces esperamos sus vídeos para poder evaluarlo de esta forma formativa cierto y ya lo estaremos viendo por ahí un abrazo me estén muy bien chau chau